Vivencias de tu solar, de mi solar, de nuestro solar Rumbero, esto es pa' ti En el solar, donde se inventó la rumba, yo aprendí a cantar Donde todos los soneros tienen que estudiar, a llenarte de improvisar En el solar, donde nunca falta un trago, ni tampoco el dominó Donde casi todo el mundo toca el quinto y el tres dos En el solar, en tu solar En mi solar, para cantar, para bailar, tienes que saber llegar, improvisar, mucho luchar En mi solar, puedes cantar, reggaetonear, y de Gijón puedes hablar Pero, como esencia principal, debes llevar adentro, el sonido de las tumbas Tienes que tenerse a tu hogar Y la música cubana a respetar Yo aprendí en el solar A respetar la música cubana Que no le toquen campanas, que no tiene mayor al Yo aprendí en el solar Que no es cantar por cantar Tienes que sacarte lo que llevas dentro Tienes que saberlo expresar Yo aprendí en el solar A ser hombre y buen amigo Y que por ningún motivo Tu concepto has de cambiar Yo aprendí en el solar A alegrías Sabores Poesías De colores Conocí desde pequeño Porque esto me enseñó el solar Oye Y que tienes que estudiar Para las vías No formal Y después Pa' precolar Pa' que aprenda Si Aprendí A cantar la rumba Aprendí Como cantan los raperos Aprendí Esos que cuando yo canto Me saludan con Aprendí Que la vida Que la vida Que la vida Es un pañuelo Aprendí Con fibras de valentía Como dice el refranero Vista larga Oye vista larga Paso por vos Con pasos firmes y seguros Lo mismo es el sol que el oscuro Decía un viejito así Vista larga Oye este consejo así Paso por vos Que no hay mal Que por bien no venga Mañana te toca a ti Vista larga Eso Paso por vos Ven, 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 ven Con sentido y contenido Mi rumba te canto así Vista larga Paso por vos Oye Muchacho De frente a Dios Me reporto Vista larga Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba El mundo Paso por vos Corre el agua Vista larga Machuga, machuga Corre el agua Paso por vos Mira Vista ese fe Vista larga Vista larga Paso por vos Paso por vos Eh, por eso miro avalante Siempre airoso y victorioso Paso por vos Sin temor al que dirá Con un cuenso maestroso Sin dejar de ser sencillo Sin dejar de ser sabroso Paso por vos Soy el expreso de Cuba Como un ente más reponto Vista larga A mi desde chiquitito Me enseñaron los mayores Paso por vos Que la brisa no es elegante Y vendrán tiempos mejores Vista larga Que en este mundo de fiera Sin guión y sin librendo Paso por vos Aquí todo el mundo campea Campea por su respeto Vista larga Vista larga Mano pa' arriba Cuba Desde oriente hasta occidente Vista larga Llegó el expreso de Cuba Para mover a la gente Vista larga Vista larga Corre el agua Paso por vos